Música 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 Hola, ¿qué tal estáis? Bien, nos dejamos aquí la última vez En la reunión esta que estaban hablando Por teléfono Espero que nada Este bien O se ponga bien Música Es que no lo ves, que estoy hablando por teléfono, ¿te importa? Me importa mucho Sí, muchísimo, vamos Música Me importa tres cominos Exacto, tres has dicho alemanas Bien, este juego ya lo jugamos hace tiempo Y recordáis que dije que Iba a rejugarlo otra vez La versión 3.0 Ya que la primera parte la grabé sola Me dijiste que si querías que la jugara con mi Y aquí está acompañándome Como siempre Y bueno, pues ahora el juego solo La jugo acompañada de ella Como en la segunda versión De la demo que hicimos, así que Aquí estamos las dos para jugar Música Se ve como Italia y Austria ¿Qué pueden tener ellos en común? Pues que están inconscientes Música Me veo cansado Una siesta no me vendría mal, la verdad Mi reflejo acaba de sonreírme No, ha sido tu imaginación Ahí estás Nos preguntábamos A donde te habías metido Música Todos estuvieron de acuerdo conmigo Estás muy de borde Muy mal Es extraño estar en la casa del enemigo Me parece que probablemente Sea Extraño para ellos también, así que Es comprensible Hola, Canadá Pero no, dime algo, América Que te iba a decir un hola No sé Pues sí, no sé Inglaterra ¿Qué pasa, Kraut? Tú que eres familiar Con lo sobrenatural ¿No? ¿Es cierto? Sí ¿Por qué? Bueno Si tú estás Enfrente al espejo A tu reflejo Y te sonríe ¿Qué significa? Pues que, no sé No estás bien América ¿Puedo hablar contigo ¿Puedo hablar contigo En el pasillo un momento? Eh, vale Pues tú van por loco ¿Pero de qué vais? O sea, no Que no estoy loco De hecho está pirado Que no está loco De acuerdo Tal vez no sea nada Tal vez lo haya imaginado Los reflejos no pueden sonreír Por su cuenta Debo de estar cansado Eso es todo ¿Era qué? Surprise Malazota ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja! ¡Chin! ¡Chin! ¡Cantú! ¡Atrápenlo! Me encanta la aparición de Inglaterra ¡Ja, ja! Que solo... ¿Qué, qué, qué? No sé qué es Corblimy Yo tampoco Pero será una expresión Típica Inglesa Como Caramba O... ¿Qué rayos? No sé Cosas así No tengo ni idea No estoy familiarizada Con los tipos de expresión Eh... No tenía ni idea De que pudiera ser tan rápido Me pudiera oír tan rápido ¿Qué está pasando? Tengo que ir a... Como al santuario O sea, ir a su... A su cuarto De... De... De magia y tal Eh... Yo debo confirmar mis sospechas Alemania Llama al resto de tus aliados ¿Vale? A América Eh... Vea por China, Rusia y Francia Lo más pronto que tú puedas Que esto es una... Esto es una quedada de emergencia Pero... ¿Por qué? Solo hazlo, coño Hazlo, hueón Joder Que lo hagas con... Que silencio Más incómodo Así que... Yo solo... Llamaré a Japón Cierto Y yo... Haré lo mismo con el resto del grupo Ah, vale Si es que se lo vieron de mí Ellos se fueron Yo necesito ir al sótano Hay algo que necesito verificar En mi habitación secreta Guapo Hermoso Dame un hijo Ya tienes... Ya tienes tres ¿Qué más quieres? Japón te da piropos No te puedes quejar Japón, ya tienes tres hijos ¿Para qué quieres más? No te puedo dar amor, Koi Claro que sí A ver... ¿Dónde puede estar el libro? Eh... Sé que lo dejé en alguna parte de por aquí Lo tienes todo hecho un desastre Una botella de vino tirada en el suelo Cállate Que no son botellas de vino Que son pociones Yo quiero creer que son pociones No sé Para esa botella de vino No estoy loca Que no estoy loca Estoy muy en cuerda Me veo cansado también Y joven... Demasiado joven el suelo Te ves Me sigue Me sigue algo Un Stalker Stalker Esto como veis No lo han cambiado Sigue como en la demo número 2 Aunque yo prefiero los dibujos de la demo 1 Me gustaban más Pero estos... Tienen un pase Pero la primera versión estaba más guapo en la tierra O sea, la primera versión tenía más... Una calidad más en plan... Más anime En plan tono suave No un tan forzado así con sombras de este tipo Más detalladas Digo, un tipo de sombra más simple Sí Aquí está, esto es lo que necesito Con el detrás, pero... Y las miniaturas... Es que las miniaturas no puedo... No puedo con las miniaturas Tampoco... Es que no puedo Es que no puedo Horrible Sé que estás ahí Yo sé todo O sea, las ilustraciones tienen un pase Porque están guays Pero... Pero las caras... Pero es que las caras... Es que no puedo con las caras Lo siento Se me hace muy raro Uno de estos días... Voy a decir que... Que la verdad es que está pasando algo por aquí O sea, es que... Este sitio es muy raro De todas formas, yo debería... Ir a echar una ojeada en la... En la habitación de quedadas O sea, en la reunión Tenemos el libro viejo este Vale, estamos aquí en la quedada Vamos a hablar con la gente Hola, China China tiene el mismo avatar que... En la... En la demo 2, creo Sí, pero... Le ha dicho mejor la cara a China que a los demás O sea, que coño... Bueno, China... China está un poco raro Es que China... Tiene la cara un poquito más fina No tan forzada En plan... China es más de gesto... De... De estos finos, vale? Eh... Es demasiado pronto para... Para quedar, vale? Eh... Vosotros sabéis que las naciones... De... De... Del lado... ¿Qué es? ¿Oeste o oeste? Era oeste Oeste... Oeste es oeste, creo Oeste Ah, no me acuerdo Sí Que las... La parte de Asia... ¿Sabéis la hora que es allí? Para mí? O sea, que se ha levantado muy temprano Es que siempre confundo este con oeste No, me da igual Yo también Y el más reciente Eh... Nosotros no habíamos tenido... Eh... Una de estas desde hace tiempo Desde hace tiempo, la verdad Es que... Es que... América te mira con una cara diferente de desprecio Esa cara de asco de... A ver Francia No diré nada de la cara de Francia Pero... Su cara no siempre es igual que... Dibuje que la dibuje Francia es igual en todos los aspectos Exacto Bueno, bueno Nunca pensé... Que... Que... Vería... Tu cara... Fuera aquí Eh... No... Por los bares No tras los bares, ¿vale? O sea, que no esperaba encontrarse a... A... Por aquí Más que por los bares ¿Vale? En plan... Y aquí está Japón Que Japón lo han cambiado Que... Lo encuentro un poco raro Alemania-san ¿Por qué estamos aquí? Eso digo yo Que... Algo mal está pasando Y yo espero que Inglaterra... Encuentre las respuestas O tenga las respuestas Es que... Mira su cara Está rara, no sé A ver... Dentro de lo que cabe... Está mono Más mono que Inglaterra fijo Pero bueno Ay... En fin... Que se le va a hacer Entonces... ¿Dónde está Italia-san? Kri-kri... Silencio incómodo Oh... Bueno... Ya veo... Lo siento... Son mi más centro Asusensei Estoy seguro... De que todos os estaréis preguntando ¿Por qué os hemos traído aquí hoy? Uy... La verdad es que sí Sí... Quiero saber por qué habéis traído aquí tan temprano para esto Debe ser algo importante, ¿da? Sí... Es muy importante Nosotros estamos bajo un ataque de una criatura de otro mundo Eh... Una de la cual... Eh... Ha estado... Eh... Pensaba que estaba extinta hasta este punto Va a haceros un pequeño dibujito Hay un croquis Croquis Esto... Señores... Es la bestia Un... Fauchevere Es que no sé cómo se lee esta mierda Es que... No sé... Yo diré... Fauchevere... Ya está... Como no se lee... Como no se lee a un Fauchevere Es como... Un Dream Reaper Debería ser como un... 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 Algo similar Fau... think... Creo que se lee como Fauchevere... o algo así Fauchevere... Da igual, yo digo Faucerevere... Queda más gracioso Fauchevere, peh Y francés, peh Yo lo digo a mi españ... A mi Spanish Bien... Nah Eeeeeeh... Eeeeh... Eeeeh... Así que esto es sobre tus amigos y vaginales... Yo pienso que tú necesitas descansar un poco, ¿vale? Inglaterra, esto es serio No intentes, como, tomarnos el pelo con estas tonterías de hadas y cosas así Esto no es gracioso ¿Por qué es gracioso? Porque tengo una antelita, Zuri, no tengo antelita Sí ¿Tú qué piensas, Alemania-san? Perdón por el link en el fondo, mi vecino No soy falso de ver ¡No estoy loco! Esto es real Esto está pareciendo a ser una quedada sin sentido, Inglaterra ¿Tú qué me estás contando? ¿Me estás contando? ¿Qué debería hacer? ¿Para Inglaterra o dejarle hablar? Vamos a dejarle hablar Vamos a dejarle hablar porque es lo que hago siempre Yo siempre le dejo hablar Es mi marido, que hay que dejarle hablar Dejarle hablar, gracias Dejemos que, o sea, vamos a escucharle A ver Ya que nos has traído Nos hemos traído a todos aquí para este discurso, ¿vale? O sea que Que se tome la molesta de explicarnos qué está pasando De acuerdo Suena justo para mí Eso es mejor Que bueno, sí Ok No pensaba que escuchar Los delirios de Inglaterra Hace mucho tiempo Pero bueno Que van a escucharle En serio, América, cambia tu cara un poco Gracias Alemania No América siempre tendrá cara de asco Como el meme de G.T.L.A. Musical Pues igual La misma cara de asco No sé ponerla ahí por ahí de meme A ver Un Fauchever O Fauchevir O como se diga Faucherif Faucherif Me da igual Es una criatura Que Que entra En el mundo humano A través de los sueños Los cuales son llamados Como Come sueños Cazadores de sueños Cosas así Como 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 dijo Francia Pero ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué pasa con Qué? Ahora voy a eso Vale Ahora Hoy sobre las 2 y 40 Canadá Cayó en un coma ¿Quién? Tu vecino No sé Tu vecino Al agua Así decirlo Oh La silla Es un buen chico La silla ¿Qué? ¿Él está bien? No estamos seguros Pero Nosotros Sabemos Que Que él no ha sido El único afectado ¿No es cierto Alemania? Ah Sí Ya Tanto Austria Como Italia También Cayó En un coma Austria Sobre las 3 35 Y Italia Sobre las 2 Wow Espera 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 Así que Italia Fue el primero En que Cayó En esto Se ve que sí O sea ¿Ves? Estaba escuchando Esto no tiene sentido Que Mantén tu lengua Que te cita China Cállate Alemania San Él tiene razón Todo esto Suena un poco Ridículo No pienso Que Que pueda haber Una Criatura Del sueño Que se da culpa De la causa De que todo el mundo Caiga dormido Yo sé que Suena raro Pero No hay otra explicación ¿No? ¿Puedo continuar? Es igual La criatura Tiene el hábito De Reflejarse O sea Tomar El aspecto Y transformarse En la persona De O sea La víctima Que más admira O sea Él Se Coge La forma De la persona De la primera víctima A la que más Cariño La ha cogido Por así decirlo Vale Puede ser Como Lover Se traducía como Un amante Tal vez Alguien que quieres Alguien que quieres A un niño A una mascota A un familiar Cualquier cosa En los sueños Digamos que Que como Como una persona Puede hacer Lo que Él quiera En un sueño Eso quiere decir Que él hará Que Quieras Permanecer En ese sueño Y que tú Necesites dormir Más Para Para seguir Y continuar Con aquello Digamos que Lo que hace El Foxevere Es Crearte unos sueños En los que Tú realmente Quieres Estar O sea Cosas que Deseas tener Para que tú No quieras Despertarte Y permanecer Ahí O sea Te 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 mete ahí Dentro Para que Luego no quieras Salir Disfrutando De la compañía Para no Estar solo Así que Eso Debe tomar Mi forma Entonces No De ti No Teniendo Uno de esos Buenos sueños Suena Bastante bien Si que cae de malo En esa criatura Si te crea buenos sueños Que hay de malo Que O sea Hay de malo Que Que Si te separas Si te separa a ti Con el mundo Del sueño Y que sea más difícil Despertarse O sea Cada vez que te unes Más al sueño Pues Más difícil para ti Es Separarte Y O sea Quedarte quieto Y te separan De la realidad Del mundo De los sueños Y de que has atrapado En el mundo De los sueños Básicamente Pues cual Finalmente Desconectas tu mente De la realidad Y te quedas En el mundo De los sueños Caes en un sueño Eterno Un sueño Muy profundo Mientras estás En el mundo real Y tu cuerpo Se queda Básicamente Así que Estás diciendo Que Canadá Va a morir No siempre es el caso Creo Vale Si alguien Es suficientemente fuerte Ellos pueden ver La ilusión O sea Pueden pasar La ilusión Y tal Y mantener Mantenerse firmes Y tal ¿Qué pasa? Si es verdad Que eso se ve Como que Si nosotros Vemos La ilusión Pasada O algo así Entonces A veces Se ve Como que Está muerto Pero En algunas Cuentas Ha estado Obteniendo Víctimas Para Sobrevivir Y tal Básicamente Que ha estado Viviendo Entre Los sueños De otras personas Para mantenerse Fuerte Vivo Así que Esta criatura Está Se puede Meter en cualquier Parte Esa persona Se empieza A descomponer En las sombras Básicamente Se mete Cada vez Más Dentro De esa persona Hasta que Esa persona Es engullida Por las sombras Y desaparece Y tal Básicamente Así que Si tú Ves La ilusión Pasada Así que La criatura No tendrá Ni idea De lo que Estaba viendo De lo que Es la realidad Realmente Así que Es lo que Yo vi Si Es lo que Tu viste De criatura En persona Bueno En parte De aquella forma Entonces podemos ver Como Podemos ver Esa ilusión Que hizo Del cuerpo De Italia Pero tristemente Ese no es el caso Para otros ¿Tú lo dijiste? ¿Tú lo viste? Perdón ¿Me he leído mal? ¿Tú lo viste? Si Lo hice Él estaba En la forma De Italia Pero Él se veía Como que estaba Consumido Por las sombras Y yo Siento que No es la primera vez Que lo he visto Así En mis sueños Es como Que ha estado Pasando Por delante De nuestras narices ¿Vale? Ese bastardo Bueno Si Alemania Lo vio Tal vez es que Nos suele tan tonto Después de todo ¿Qué podemos hacer? Primero Nosotros necesitamos Llevar a Juntar a todas Las personas Con todas las víctimas Del coma Sería más fácil Cuidarlos Para después Cuento Con vosotros Para que os encarguéis De Italia Y Austria Que sois los más cercanos A ellos ¿Vale? Ya Y de también Danke Japón O sea Gracias En alemán Adiosito Te voy Adiós Waifu El resto De vosotros Yo voy A hacer Una poción Que nos permitirá Entrar en el mundo De los sueños Y así podemos Exorcizar 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 Da igual Quita al monstruo De ahí ¿Vale? Es que no me sale la palabra Exorcizar Da igual Da igual No sé hablar Estoy preocupado Pero es la única forma Que podemos Hacer para salvar A Canadá Y para el resto De los demás ¿Y qué debemos hacer El resto de nosotros? Pues O sea Llamar a vuestros familiares Y aseguraros Daderos por seguro Que estáis bien O sea Calmarles Y tal Hacer Diles Que está Decirles a los familiares Que está pasando Especialmente Mientras Nosotros Tenemos Y decirles Que a lo mejor No podremos volver ¿Vale? Espera ¿Qué? Bueno Si nosotros morimos En el mundo de los sueños Nuestras mentes Se desconectarán De nuestros cuerpos Y nosotros moriremos En la vida real Así que debemos Tener cuidado Ahí ya Suena Suena como un gran problema Estaremos en más problemas Si no nos damos prisa Voy a ir a A revisar La cámara Yo también Así que Todo esto De la magia Y los sueños Pues se ve Bastante interesante ¿No? Sí Supongo Te ves Cansado Tal vez Tú deberías Tomarte Una siesta Antes de todo esto Suena bien para mí Oh Voy contigo Te protegeré De ese Malo Fouchévere Ja ja Qué gracioso Gracias Trae bien todo el panda ¿Dónde puede estar? Yo le vi aquí Cuando estaba Cuando iba a la cama Como él me dijo Él debería Estar aquí Ahora ¿Se habrá perdido? No Él tiene que Estar aquí Él tiene que Tiene que estar Por aquí Alemania Alemania ¿Dónde fuiste? A la puta Oh Aquí estás Estaba buscando Por todas Ah Lo hiciste Estaba preocupado De que No De que no vinieras Ah ¿Está todo bien Alemania? ¿Qué? Oh Por supuesto Todo está bien Ahora que tú estás aquí Todo está bien Estoy tan feliz De oír eso Jeje Tú estás aquí Ahora Así que eso es Todo lo que importa Nosotros somos Los mejores amigos ¿Cierto? Sí Best friends forever Mejor amigos Mejor amigos Para siempre Forever A never A never Jeje Para siempre 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 De Vamos Vamos a visitar América Eh Nosotros podemos Ir por ahí O sea Juntos Eh Tú ¿No odias América? ¿Eh? ¿Por qué debería? A ti te cae bien ¿No? ¿Te gusta? Pero tú siempre Hablas mucho Sobre que lo odias Bueno No aquí Aquí todos somos amigos Aquí todos nos queremos El uno al otro Y todos te queremos Oh ¿En serio? Eh ¿Realmente es tan genial aquí? Pues Yo Te juro que sí Este es Este es tu mundo Perfecto Y yo aquí Eh Te guiaré Por Por él Poner Este Ah Esto del lugar Se ve realmente Genial Tú también lo eres Jeje Eh No todos los días Me haces cumplidos ¿Vale? Sí Estoy tan feliz Te quiere ponchar Tu cara Tu cara se ha vuelto Como un tomate Ahora vamos amigo Vamos de aventuras O sea Yo te sigo amigo Sí, sí Amigo Que no No te pe Tanto amigo Y tanta miedo Así que Una criatura Del espejo Y en sus cerebros Se están comiendo Sus sueños Bueno No Eh Esa criatura Digamos que Se queda ahí En sus sueños Y Y que ellos Desconectan De De sus cuerpos Eso termina Matándolos Ok No te preocupes Monami Eh Suena extraño Para nosotros también Eh O sea No es ninguna broma ¿Verdad? En todas formas Sí Eh Así que ¿Por qué yo Debería estar Aquí? Porque tú tienes Que vigilar Los cuerpos Mientras Nosotros Si nosotros Vamos para allí ¿Vale? Te tienes que encargarte Pero Y si Australia Italia está En problemas No te veré yo también Después de todo Todos sabemos Que no hay Ninguna oportunidad Si notéis Al increíble Yoko A vuestro lado Eh Nosotros Podemos Encargarnos Oh Vamos Bueno Si tú quieres unirte Eh Yo podría Luchar Tú Tú podrías luchar Junto a mí ¿No? Seríamos buenos Compañeros De lucha Creo que Me voy a quedar Aquí Después de todo Buena elección Maldito sea De acuerdo Ahora que estamos Todos Vamos a O sea Ya he traído La poción Esta De los sueños ¿Vale? Pero antes De que podamos Beber Nosotros necesitamos Encontrar Un lugar En el cual Dejar Descansar Los cuerpos Y tal Y encontrar El El cuerpo Anfitrión O sea El cuerpo Que es donde Está el monstruo De verdad El que En el monstruo En qué cuerpo Vive Por así decirlo ¿Vale? El anfitrión La criatura Usualmente Elige a una persona Eh Para Para la base De su mundo ¿Vale? Un corazón Uno El cual Tiene un corazón Puro Y que Suele ser La víctima Que ha caído En la trampa Primero ¿Vale? Ahora Esta Esta poción En particular Eh Nos permitirá Entrar en el mundo De los sueños Eh Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Simplemente Que Que Esto Entrará En contacto Con 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 El cuerpo De la víctima Y una vez Reaccione Empezará A Descubriremos Quien es El anfitrión Eh No No nos dolerá ¿No? No No Es doloroso Pero A lo mejor Habrá Alguna Pequena Infección Por ahí Sin importancia Sin importancia Que O sea ¿Cómo? O sea Podré O sea En plan Superpoderes Él se cree que Le dará Superpoderes En plan Como Aliento De fuego O algo así Salga de nuestras bocas ¿Qué? Supongo Bueno Es igual Vamos a Comenzar Ah Soy Inglaterra Vale Ay Guapo Te han hecho Una cara Muy jovencilla Tú no eres tan joven Tienes mi edad Humana Tienes que ir A donde Italia Lo sé Ajá Así que Italia Es el que El que El anfitrión ¿Vale? ¿Qué? Ahí ya Por supuesto Sabía que Estaba Italia Después de todo Está detrás De todo esto Me siento Alemania Si nosotros No No cogemos La cráteria Si acabamos de ahí Pues Nosotros fallaremos En nuestra misión Italia morirá Pero Él es una noción Él no puede morir Getaoni Sí Getaoni Decía lo mismo Y mira lo que pasaba Murieron todos Tú estás Estás subestimando Demasiado Al Faucivere ¿Vale? Después de Faucivere Es muy fuerte Si la mente Italia Está completamente Desorientada Todo se acabó Se acabó Él no puede Volver a regenerarse Ni nada Será todo a la puta Básicamente Él no volverá A despertarse Nunca Se quedará en un profundo sueño Tal cual La vida durmiente Ni siquiera un beso Poder despertarle Joder Y por supuesto Esta historia No tendrá un final feliz La culpa no es mía Y por supuesto Esta historia No tendrá un final feliz Voy a ser un poco Más positivo Dado las circunstancias Es muy poético De tu parte Lo sé Es que soy todo Un poeta Así que Esta es la única oportunidad Que tenemos Para salvar a Italia O esta es la única oportunidad Que tenemos Antes de que Italia no pueda Volver a despertar nunca Correcto Así que Supongo que Nosotros tenemos Que encargarnos Del tema Y tal Y es que No tenemos otra cosa Que hacer No Vale Utilizando esto Vale Vale Con esta poción Podremos acceder A la mente De Italia Así que La poción Debe estar lista Hasta allá Ahora Cuando nosotros Tomemos esto Y vayamos Al mundo de los sueños Nosotros Nos manifestaremos Allí Con una arma Que elijamos Para defendernos A nosotros mismos Pero elegid bien Que no se puede elegir Dos veces Ah vale Y mantener Vuestras mentes Bien fijas No os despistéis Ni perdáis el control De vuestros propios sueños Vale Por ejemplo Vosotros no podréis Volar Ni nada por el estilo Vale O sea Esto no es como El típico sueño Que vosotros decís Mira puedo volar Pues no Aquí no podéis volar Y como Como dije antes Si tú mueres Allí Morirás En la realidad Vale Así que Tened cuidado Contamos Como nosotros Contamos contigo Prusia Ayuda Y Cuida Vigílalos De que no pase nada Vale Si a nosotros Nos pasa algo allí Pues también nos pasará Algo aquí ¿Sabes? Así que si hago cualquier cosa Vuestros cuerpos aquí ¿Vosotros lo sentiréis allí? ¿Puedo cambiarme de sitio Con Prusia? No 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 Por último A ver Eh Y Tenemos que Mirar la parte De un mundo O sea Que la parte del mundo Esto es mentira allí ¿Vale? Así que No todo lo que veáis Si que no permitáis Que vosotros mismos Os convirtáis en algo Cosas que hayan pasado Del mundo Y que todo Y que todo el mundo Que vosotros podáis ver Porque esto Esto es un sueño Recordado O sea Todo lo que pase en ese mundo No os lo creáis No os lo creáis Porque Todo es un sueño Nada es real Así que Cuando permanezcamos en ese mundo Cuando estemos en ese mundo No os creéis Nada de lo que veáis Porque todo es mentira Básicamente De todas formas Nosotros tenemos que tener cuidado Entonces Si vemos a Austria Italia O Canadá Porque ellos pueden ser reales O tal Y también puedan morir Así que Incluyendo a los demás Pisoneros Que la criatura Tenga Tenga ahí Capturada Así que No podemos saber Lo que es real O lo que es mentira No estoy seguro Hay Hay mucha gente O sea Que No estamos Que no estamos seguros De que No Mucha gente Ha tenido esta experiencia De De lo que ha pasado Y no tiene mucha información Sobre el tema Así que No sabemos nada Simplemente No podemos saber Cómo Están las víctimas De la criatura De este mundo Y tal Así que nosotros Tenemos que Ir con cuidado Y Y permanecer juntos Y a toda costa Bueno En cosa Nosotros podemos Exocizar a la criatura En la mente de Italia Espera Si nosotros No podemos salvar a Italia Entonces Quiere decir Que nosotros Todos pertenemos O sea Que No O sea Que No Pero Digamos Que ellos Como Caerían Las garras De la criatura Por así decirlo Ellos Deberían ser Particularmente Susceptibles En convertirse En el próximo Anfitrión O sea Si Italia Pierde Es posiblemente Que el monstruo Se vaya A otro Anfitrión Así que Supongo Que tendremos Que Despertarnos Antes de que Fauchevere Venga por nosotros Ya veo Bueno Vamos a empezar Todo el mundo Que beberá Al cuenta De tres Uno Dos Tres Plop Uff Yo caí En el suelo Ahí Profundamente Dormido Y entonces Mi caída No sé qué No me voy a Stop O sea Que sentía Que caía Y que no paraba De caer ¿Vale? Hasta que Tengo que ir Este lugar Brillitos Queda, queda Es La mente de Italia Todo muy gay Y ahí Pumplado Y todo Se ve que sí Todo está lleno de flores Y tal Todo con brillitos Todo muy desorganizado Más la atmósfera Que es muy vacía Justo como Sus pensamientos Que malo eres Doitsu Todavía Pero igualmente Es muy bonito Aquí Sito muy bonito De todas formas Tengo que encontrar A los demás Vale Vamos a dejarlo Hasta aquí Me parece muy bien Una media horita No está mal Es como Es como La otra versión Que la otra vez También la dejamos Por aquí Sí Creo que recordad Que sí Así que bueno Vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado Suscribiros Dale a like Recomendad a sus amigos Seguidme en todas las redes sociales Si quieres decir algo Dilo Pues eso Suscribiros Dale a like Y yo también Hacer un episodio Con esta mujer de aquí Y bueno Y entrar si queréis Y ya está Sí Sí Dejaré su capítulo En la descripción Por si queréis Ver su versión Ya que también Le hace ilusión Jugarlo Así que ahí está Y bueno Pues nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima amigos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.